Música Miren hermanos, seguimos nuestro estudio en la serie que estamos dando acerca de la epístola a los hebreos Estamos en el capítulo 4, versículos 1 al 13, una porción un poquito extensa, acaba de hacer la lectura de nuestro hermano Jesús Yo solamente voy a leer los versículos 6 y 7 de Hebreos 4, versículos 6 y 7 dice Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones El título que le hemos puesto al mensaje el día de hoy es Cristo, nuestro verdadero reposo Cristo, nuestro verdadero reposo Miren mis hermanos, Hebreos capítulo 4 Continúa con la advertencia que empezó en el capítulo 3 y el versículo 7, ¿recuerdan? Advertencia que es válida para quien quiera que dude de entregarse completamente a Jesucristo Y podría resumirse así, no endurezcáis vuestros corazones como Israel en el desierto Recuerdan esa prédica, ¿no? No endurezcáis vuestros corazones como Israel le pasó en el desierto Y vemos, como termina diciendo ese párrafo, y vemos que no pudieron entrar O sea, en otras palabras, que se cumplió la advertencia de Dios, ¿no? Bien hermanos, los israelitas habían salido de Egipto Pero a menudo deseaban regresar A Egipto, por supuesto Se negaban a confiar completamente en el Señor Y a pesar de que su vida antigua solía ser completamente Solía ser tan opresiva y desilusionadora Aún les parecía atractiva O sea, de alguna manera el pecado produce un Alzheimer espiritual ¿No es cierto? Porque ellos bien sabían cómo habían vivido 400 años en Egipto No habían vivido como reyes, como príncipes, no Habían vivido como esclavos Habían pasado trabajo duro y pesado Pero así es el pecado, así es la incredulidad Llega, lo lleva a la persona a un nivel de que Aún cuando sabe lo que es su vida pasada Desea regresar allá Se detuvieron, Israel se detuvo En el punto crucial de la decisión ¿Recuerda? Llegaron a las puertas de Canaán ¿Cierto? ¿Y qué pasó cuando Moisés envía a los espías Y ellos llegan con malas noticias Entre comillas Simplemente porque no confiaron en el Señor Esa es la verdad No confiaron en que Dios les podía dar esa tierra ¿Y qué pasó? No entraron No quisieron Esa es la palabra correcta No quisieron entrar Por incredulidad, por supuesto En consecuencia, como les digo No se les permitió entrar a la tierra Y así sucede Con muchos que hoy día Pretenden acercarse a Jesucristo La incredulidad los priva De entrar al reposo Están quizás al borde Están exponiéndose quizás Domingo tras domingo A la prédica A la exposición de la palabra Pero en lo más íntimo de su corazón Ponen resistencia A lo que están oyendo Y en ese sentido No van a entrar Al reposo El reposo Del que habla Hebreos 3 y 4 Es un reposo completo Bendito Dulce Satisfactorio Pacífico Y duradero O sea Como vamos a ver El reposo aquí no solamente se trata De un día O no se trata solamente De un tiempo Como se le prometió a Israel De entrar al reposo Bueno sí Pero ese reposo Iba a ser algo temporal ¿No? Pero este reposo Del que habla Hebreos 3 y 4 Es mucho más que eso Es satisfactorio Es duradero Y eso es lo que Dios le ofrece A toda persona En Cristo Es el descanso Descrito e ilustrado En el reposo De Canaán El cual Israel Nunca entendió Y nunca entró Por la incredulidad Y tal como Israel Nunca entró al reposo De Canaán Por la incredulidad Así también Desde ese tiempo E incluso antes Un alma Tras otra Tras otra Tras otra Se han estado Perdiendo Del reposo De la salvación Por causa De la incredulidad ¿Cuál fue Si se puede decir La primera alma Que se perdió Por causa De la incredulidad ¿Cómo? Exactamente Bueno Nosotros sabemos Que el pecado Entró al mundo Por Adán ¿No es cierto? Pero La Biblia Nos da Suficiente evidencia Para creer Que Adán Y Eva Fueron salvos ¿No es cierto? Pero definitivamente Caín Es el primer caso Sin lugar a dudas Que se perdió En la incredulidad Entonces Hebreos 4 Versículos 1 al 13 Que es nuestro texto Nos va a llevar Más profundamente A esta verdad Enseñándonos Seis cosas Sobre el verdadero reposo Seis cosas Sobre el reposo De Dios Primera Su disponibilidad Segundo Su requisito previo Tercero Su fundamento Cuarto Su naturaleza Quinto Su urgencia Y sexto Su invitación final Vamos a ir ¿Verdad? Paso a paso Para ver cada uno De estos elementos Que componen El verdadero reposo En primer lugar Hablemos de la Disponibilidad Del reposo Versículo 1 De Hebreos 4 Temamos pues No sea que Permaneciendo Aún la promesa ¿No? ¿Ten ven que este reposo Es diferente? Aún permanece la promesa Y ya no se trata De Canaán ¿No es cierto? Pero hay una promesa Todavía de entrar En un reposo Y dice No temamos pues No sea que Permaneciendo Aún la promesa De entrar En su reposo Alguno de vosotros Parezca No haberlo Alcanzado La palabra pues Se refiere por supuesto A la incredulidad De Israel Y el consecuente Fracaso Para entrar Al reposo De Dios En Canaán Como se ilustra Con su experiencia No confiar en Dios Es algo De temer Definitivamente En Mateo 10 Versículo 28 Nuestro Señor Advirtió Y no temáis A los que matan El cuerpo Más el alma No pueden matar Temed Más bien Aquel Que puede Destruir El alma Y el cuerpo En el infierno Para los incrédulos Esto si debería Causarles Temor Y miedo Y pánico Temer De que Hay una promesa De entrar al reposo Pero que Si persiste En su incredulidad Va a quedar Fuera del reposo Eso es algo De temer Definitivamente Algo Que produce Que debe producir Terror Solo Dios Tiene el poder De entregar A una persona Al infierno Por eso dice Temamos No El Señor dice No teman A los hombres Si los hombres Te pueden matar Te pueden quitar La vida aquí Pero eso es todo Alguien puede decir Bueno eso es todo Si eso es todo Porque lo que realmente Importa es lo que viene Después de la muerte Entonces temer Aquel que puede mandar Tu cuerpo En ese sentido En ese sentido El creyente Ya no está Bajo temor Ya no vive Con ese miedo Con ese terror La única clase De temor Que puede experimentar Y debe experimentar Un creyente Es la de un temor Reverente Es temor En el sentido De respeto Y honra Por quien es Dios Por supuesto que si En ese sentido Claro Debemos temerlo No en el temor De condenación O en un sentido De terror Como del que está Hablando aquí Nuestro texto Pero estar perdido Y enfrentar La separación Eterna de Dios Debe causar El miedo Más extremo Sin embargo Es lamentable Que pocos De los perdidos Sienten Tal temor Incluso Muchos de los que Han oído El evangelio Y reconocen Su verdad No tienen Ese temor Lamentablemente O sea Que pueden haber Personas Aquí Que han estado Escuchando otra vez Domingo tras domingo El mensaje Del evangelio Y ni se dan Por enterados Eso Es de temer Sumamente Eso debería Hacerlos temblar De modo Que el escritor Los urge En ese sentido Les suplica A tener miedo De lo que hacen Y de lo que van a enfrentar Si persisten En esa incredulidad Ahora el texto Dice ¿Verdad? Temamos pues En tanto Permanece la promesa Si En tanto Permanezca la promesa Hay oportunidad De obtener La salvación Amigo Creyente Profesor Que estás aquí Todavía está La oportunidad En tanto Está la promesa Hay oportunidad Para obtener Salvación Y entrar En el reposo De Dios No la menosprecies De otra De otra forma El llamado A creer Entonces sería Una farsa El llamado De predicar El evangelio Para que Sería una farsa Pero no es así Aún hay tiempo Dios todavía Tiene la puerta Abierta Pero que dice Creamos No sea que nos pase Lo que le pasó A Israel Que estuvieron A la puerta De entrar A Canadá Y no quisieron Por eso No se les permitió Entrar Pero Dios No se olvidó De Israel Aunque ellos En ese sentido Y en ese momento Específico No quisieron Entrar Dios no se olvidó De Israel Por completo Como su pueblo Escogido Dios de hecho Sigue salvando Judíos En todas partes Y en todo Tiempo Como lo está Haciendo con nosotros Los gentiles O sea Si Eso que pasó Allá en el éxodo Nos sirve a nosotros Como ilustración De lo que Representa Para nosotros Entrar al verdadero Reposo Pero Dios Sigue adelante Su plan Aún la promesa Permanece En tanto Que la persona Sea receptiva Al evangelio Hay oportunidad Nunca Alguien está Tan lejos De Dios Para que Él No pueda Alcanzarlo En tanto Su corazón Sea sensible A la voz Del espíritu Y en tanto Pueda oír El llamado Hay tiempo Para entrar Al reposo Hay tiempo Solo El punto Es que Solo Dios Sabe Cual es el tiempo De cada persona Nosotros no Por eso Como va a decir El texto Más adelante Hoy Bueno Ya lo vimos Antes ¿No? En el capítulo Tres Tres veces Dice la mismo Hoy 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 es el día Porque no sabemos Hasta cuándo será Nuestro tiempo Ok Esto es Respecto a la disponibilidad Del reposo En segundo lugar Hablemos de El requisito Para entrar al reposo El requisito Para entrar al reposo Versículos 2 Y 3 Porque también A nosotros Se nos ha Anunciado La buena nueva Como a ellos Pero no les aprovechó El oír la palabra Por no oír Acompañada De fe En los que la oyeron Pero los que hemos Creído Entramos en el reposo De la manera Que dijo Por tanto Juré en mi ira No entrarán En mi reposo Desde el lado Humano El requisito Para la salvación Es la fe Esto es sumamente Importante Hermanos Nosotros ya sabemos Que Dios Ha decidido todo Desde antes De la fundación Del mundo Que ella Los ha escogido Para su gloria Pero nosotros No sabemos Quienes son Y por eso Predicamos el evangelio Abiertamente Para que Dios quiera Todo aquel Que escuche Crea también Y en ese sentido La fe Es el requisito Para entrar A ese reposo Es esencial Es necesaria Oír el evangelio No es suficiente Claro Es esencial Por supuesto Pero no es suficiente Tienes que oírlo Con fe Creerlo Los israelitas De antaño Oyeron Las buenas Nuevas De reposo De Dios Y vieron Sus muchos Milagros Y manifestaciones Del poder Y la gloria De Dios Pero No le sirvió De nada ¿Por qué? Porque no Le creyeron No Le creyeron No confiaron En el Dios Que les dio Esas buenas Nuevas No sirve De nada Que oigamos Si no creemos Esa es la verdad Santiago lo pone En otras palabras Sed No solamente Oidores Sino Hacedores No es que nosotros Nos podamos salvar Por nosotros mismos Se refiere Al hecho De ejercer fe De creer En las promesas De Dios Sed No solo oidores Sino Hacedores Ese es el énfasis Aquí Oír las buenas Nuevas Del reposo De Dios No produce Beneficios Ni ganancias A ninguna persona En ningún momento A menos que el oír Venga acompañado De fe Es una tragedia Que el infierno Va a estar Llenos De personas Que dirán Como dijo el Señor En Mateo 7 Señor Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Y entonces Jesús Les declarará Nunca Os conocí Apartados De mí Hacedores De maldad El infierno Va a estar repleto De esas personas Personas Que pensaban Que iban Camino Al cielo Y cuando lleguen Aquel día Se van a llevar La sorpresa ¿Por qué? Porque aunque Que estuvieron Uno Dos Diez Treinta O cuarenta Años En una iglesia Congregándose Y escuchando La palabra De Dios Domingo Tras domingo Nunca Les aprovechó Por no ir Acompañada Con fe Los judíos Se enorgullecían En el hecho De tener La ley De Dios Eso era algo De lo que ellos Podían jactarse Las ordenanzas De Dios Y los rituales De Dios Si Se sentían Especialmente Orgullosos También por ser Descendientes Físicos De Abraham Pero Jesús Advirtió Que los hijos Verdaderos De Abraham Creían Como Abraham Y actuaban Como él No, no No son los hijos Físicos Los que van a ser Salvos No, no No fue porque Se les dio La ley Los pactos La promesa Que van a ser Salvos Israel tuvo Todo eso También hermanos Lo tuvo Igualito Pero no les Aprovechó No les Aprovechó Por no ir Acompañado De fe Por eso Pablo recuerda A sus compatriotas Judíos En Romanos Dos veintinueve Es judío El que lo es Que En lo interior Y la circuncisión Es la del Corazón En espíritu No en letra La letra Sola Mata Pero el espíritu Vivifica No en letra La alabanza Del cual No viene De los hombres Sino De Dios O sea Dios conoce El corazón En otras palabras Nosotros podemos Aparentar Mucho No Miren Honestamente Los domingos Nos vemos Todos muy bien Arreglados Y muy bonitos Ese no es el punto El punto es Como vivimos Durante la semana Espiritualmente Hablando Un judío Incrédulo Es una Contradicción En la misma Forma Que un Creyente Profeso Sin fe Es una Contradicción Ser judío Bajo el antiguo Pacto No era asunto De tener la ley Sino de obedecerla Ser cristiano Bajo el nuevo Pacto No es asunto De conocer El evangelio Sino de confiar En él Tener una Biblia Leerla Conocerla Llevarla Cada domingo A la iglesia E incluso Enseñarla No nos Hace Cristianos O sea Tú puedes Leer la Biblia Puedes Conocer La Biblia Y puedes Incluso Enseñar La Biblia Eso no Nos trae Ningún Beneficio A menos Que la Creamos Con fe Lo único Que nos Hace Cristianos Es confiar En aquel De quien La Biblia Testifica Eso es Lo único Que nos Hace Cristianos Jesús Les advirtió En Juan 5 39 Escudriñar Escudriñar Las escrituras Y ellas Ellas Son Las que Dan Testimonio De Mi No es Suficiente Con Conocerlas La cuestión No es Conocimiento Obras Sino Fe Pablo Estaba Feliz Y agradecido Por los Cristianos De Tesalónica Porque no Solamente Hubieran Aceptado El evangelio Como palabra De Dios Sino Porque Realmente Lo creían Y de eso Tenemos Prueba En Primera Tesalonicenses 2 13 Y segunda Tesalonicenses 2 13 No vamos A ir Allá Pero el punto Es que Pablo Podía ver La evidencia Clara En estos Hermanos Creyentes Los dos Lados De La verdad Están Aquí Porque ya Dijimos Que el requisito Para entrar Al reposo Es cual La fe Pero también El texto Nos dice Algo Interesante Que Como que Pudiera Llamar Nuestra Atención Cuando dice De la manera Que dijo Por tanto Juremira No entrarán En mi reposo Que tiene que ver Esto Con la fe Bueno Lo está Diciendo Haciendo Un contraste Está haciendo Un contraste Aquí O sea El requisito Es la fe Pero Y por O por tal Motivo Se dijo Si O como dice El texto Aquí Por tanto Juremira No entrarán En mi reposo En otras Palabras Los que Han creído Entrarán En el reposo Y los que No creen Fácil No entrarán En el reposo Ya se dijo Positivamente Lo que es Y negativamente También lo está Diciendo Si no crees No entrarás En el reposo Lo que se cree Y lo que no se cree Hermanos Son cosas Muy serias Y determinantes En nuestra vida Desde la perspectiva Humana Creer Y nada más Nos salvará Absolutamente La incredulidad Aun si está Acompañada Del resto De las cosas Es decir De las formas De los cultos De los rituales De cualquier cosa Si Eso proviene De un corazón Incrédulo En todas maneras Nos condenará Por eso En hebreos Mismo Nos va a decir Más adelante Capítulo 11 Verso 6 Sin fe Es imposible No, no, no No hay posibilidad De agradar a Dios Aparte de la fe No importa Lo bueno Que parezcas No importa Lo juicioso Que seas Leyendo la Biblia Sin fe Es imposible Es imposible Estos son Los dos lados Entonces Verdaderos Del evangelio Que son buenas Nuevas No solamente Para quien lo cree Con todo corazón Para los que no Esta misma noticia Esta misma noticia De entrar al reposo Les resultará En una mayor Condenación Como dice Pablo En 2 Corintios 15 16 No, otra vez No, no podemos ir allá Por el tiempo Pero ahí es cuando Habla de que Como el mismo evangelio No, a unos Da vida Y a otros Mata Esa es la verdad El mismo evangelio La misma palabra Que tiene poder Para salvar Tiene poder Para condenar Si la rechazas Si no crees En lo que dice En tercer lugar Hablemos del fundamento De nuestro reposo Ya hablamos De su disponibilidad Ya hablamos De cuál es el requisito Para entrar al reposo Ahora hablemos Del fundamento De nuestro reposo Versículos 3b Al 5 Aunque las obras Suyas estaban Acabadas Desde la fundación Del mundo Perdón Voy leo Bien Aunque las obras Suyas Estaban acabadas Desde la fundación Del mundo Porque en cierto lugar Dijo así Del séptimo día Y reposó Dios De todas sus obras En el séptimo día Y otra vez aquí No entrarán En mi reposo Otro punto Otro punto A mencionar aquí Es que El reposo prometido A quienes creen Es el reposo De Dios Esto es sumamente Interesante El reposo prometido Aquí es cuál El reposo De Dios Noten cómo dice El texto Mi reposo Verdad Mi reposo El reposo De Dios De su obra Terminada En la creación Es base De nuestro reposo Esto es sumamente Interesante El reposo De Dios En la creación Es base De nuestro reposo Dice el texto Las obras Suyas Estaban acabadas Desde la fundación Del mundo Dios Ya lo ha hecho Todo Ha culminado Su obra Y por lo tanto Ese reposo Del cual Dios Ahora está Disfrutando Está al alcance Por la fe De quien quiera Entrar y participar De su reposo Esto es No sólo interesante Esto es Importante Ese reposo Del cual Digamos Dios ya está Disfrutando Está disponible Y está al alcance De aquellos Que también Deseen Entrar En él Porque en cierto Lugar Dice el versículo Cuatro Dijo así Del séptimo día Y reposó Dios De todas sus obras En el séptimo día Ven la conexión Que está haciendo Con la creación Y el reposo Que siguió A la creación Cuando Dios Terminó la creación Y esto es como Una paráfrasis Que alguien sugiere De Génesis 2 Cuando Dios Terminó el reposo Es como si hubiera Dicho lo siguiente Terminé He creado Un mundo maravilloso Para el hombre Y la mujer Les he dado Todo lo que Necesitaban Terrenalmente Inclusive Le di el uno Al otro Para que tengan Una vida completa Bella Y satisfactoria Más importante aún Tienen una Comunión Perfecta Intacta Y sin mancha Conmigo O sea Verdaderamente Adán Y Eva Disfrutaron Del reposo De Dios Antes de la caída Disfrutaron Del reposo De Dios Porque ellos Tenían comunión Plena Íntima Con el Señor Todos los días Increíble ¿No? Ahora Después de que Dios Hace todo Dice Ahora yo Puedo descansar Y ellos Pueden Descansar En mí Se dan cuenta Dios Terminó la obra De creación Y que dice Y reposó Y como Todo ya está Hecho Y ya está Completo Ahora Ellos A quienes Creé A mi Imagen Y semejanza Ellos también Pueden descansar En mí Y efectivamente Como les dije Ellos experimentaron El reposo De Dios Antes de la caída Desde la creación Vemos entonces Que el reposo Ha estado disponible Para el hombre ¿No? El reposo Del sábado Mis hermanos Siguiendo adelante Se instituyó Como símbolo Del descanso Verdadero Que vendría En Cristo Esto es muy importante El reposo Del sábado O sea Lo que se conoce Como el sabat Judío ¿No es cierto? El reposo Del sábado Se instituyó Como Escuchen Esta palabra Como símbolo Del descanso Verdadero Que vendría En Cristo Y acuérdense Como estuvimos viendo En la clase Estos días Cuando llega El antitipo ¿Qué pasa Con los tipos? Desaparece O sea El antitipo Al lado Del tipo Es otra cosa ¿No es cierto? Es completamente Diferente No es lo mismo Los planos O la maqueta Cuando ya tienes El edificio Construido ¿No es cierto? Es la idea Bien Adán Y Eva Eran completamente Justos Cuando Dios Los creó Caminaban Y hablaban Con Dios Tan regular Y naturalmente Como caminaban Y hablaban Entre ellos Así era La intimidad Que había Entre ellos Y Dios Estaban en el reposo En su sentido Original y más completo Dependían de Dios Para todo No tenían Ansiedades Preocupaciones Dolor Frustraciones Tristezas No necesitaban Perdón de Dios Porque no tenían Pecado ¿Ven? ¿En qué sentido Ellos experimentaban El reposo De Dios No necesitaban Aliento Porque nunca Fracasaban En ese sentido También Solo necesitaban La comunión Con Dios Porque Por él Fueron Hechos Y ese Era su reposo En Dios Dios Completó Su obra Perfecta Y descansó Y ellos Eran su obra Perfecta Y descansaron En él Pero algo Terrible Ocurrió Mis hermanos Ustedes Ya saben Algo terrible Ocurrió Cuando Satanás Comenzó A poner En duda La palabra De Dios La integridad De su palabra Adán y Eva Esta palabra Es clave Y porque Hasta el día De hoy Esa sigue siendo La lucha Adán Y Eva Decidieron Creerle A Satanás Eso fue Lo que pasó En términos Generales Adán y Eva Decidieron Creerle A Satanás Antes Que a Dios Confiaron En él Antes Que en Dios Y cuando Perdieron La confianza En Dios Que pasó Por defecto Perdieron El reposo Divino Se dan cuenta O sea Ellos estaban En plena Comunión Con Dios Ellos gozaban De ese reposo Absoluto Con Dios Entra el pecado Se pierde El reposo Y eso Yo creo Que todos En algún sentido Lo experimentamos ¿No? Que es lo que Más Trae dolor Frustración Al alma De un creyente El pecado Porque es lo que Nos separa De Dios Nos separa De ese reposo ¿Se dan cuenta? Lo mismo ocurrió Con Adán Y Eva Y desde entonces Como Estamos diciendo Hasta hoy La separación Del hombre Con Dios No solamente Ha sido Para pecado Sino Agotadora Muerte Como consecuencia Del pecado Todos Nacen Destinados A morir Todo el propósito De la Biblia Y toda La obra De Dios En la historia Humana Tiene una sola Razón De ser Llevar al hombre De vuelta Al reposo Divino Ese es el propósito De las escrituras Ese es el propósito Y el fin Del evangelio Llevar al hombre De vuelta Al reposo Divino Para lograrlo Dios tuvo que eliminar Por supuesto La barrera Que los apartaba Del reposo La barrera Que los separaba De él Él envió A su hijo Precisamente Para eso Proveer Una vez más El descanso Del hombre En su creador Para eso Vino Jesucristo Por medio De su muerte Se vuelve a ofrecer Vida Y descanso Verdadero Al hombre Como decía Una frase Famosa De Agustín Mi alma No va a estar En paz Hasta que repose En ti Era una oración De Agustín Y esa es la verdad El hombre No va a encontrar Paz No va a encontrar Descanso Hasta que se encuentre En quien En Cristo Reposo Es otra palabra Para vida La vida Como Dios Quería que fuera En principio Inclusive las personas Que vivieron Antes de Jesús Fueron salvas Por lo que Dios Iba a hacer Por medio De su hijo Por esa razón Jesús Voy a explicar Esto Jesús En cierto sentido Podía violar El sábado Y ser sin culpa Escuchen esto Jesús Podía Quebrantar El sábado Y ser sin culpa Miren en Mateo Capítulo 3 Capítulo 12 Versículos 3 Al 8 Mateo 12 Versículos 3 Al 8 No habéis leído Lo que hizo Bueno el contexto Cuál es Los discípulos Recogen espigas El día de reposo Eso para los fariseos Era fatal No En qué problema Se metieron Cuando los vieron A ellos recogiendo Espigas No es cierto Entonces Aquí el señor Les está respondiendo A ellos No habéis leído Lo que hizo David Cuando él Y los que con él Estaban tuvieron Hambre Como entró En la casa De Dios Y comió De los panes De la proposición Que no le era lícito Comer Ni a él Ni a los que con él Estaban Si no solamente A los sacerdotes Entonces si es así También hay que Matar a David Con su pecado O no habéis leído Miren Más interesante Todavía No habéis leído En la ley La que ellos Tanto respetaban Y admiraban Como en el día De reposo Mis hermanos Cuando O sea Uno a veces Hace lectura De la Biblia Y pasa por alto Muchos detalles Pero a veces Cuando uno Se detiene En un texto Y lo examina Se da cuenta Del contenido Mire lo que dice O no habéis leído En la ley Como en el día De reposo Los sacerdotes En el templo Profanaban El día De reposo Eso me llamó La atención Como que profanaban El día De reposo Y el señor Todavía agrega Y son sin culpa ¿Por qué dice Que profanaban El día De reposo? Porque en el día De reposo Precisamente Era cuando Más trabajaban ¿No es cierto? Por supuesto Era el día Que más trabajaban Tenían que hacer Los sacrificios Y tenían que hacer Un montón de cosas ¿Y qué dice? Y son sin culpa Recuérdense El sabat judío El reposo Del sábado Era solo un qué? Un símbolo Una sombra Un tipo No era la realidad En sí mismo En ese sentido Mire lo que sigue Diciendo el señor Versículo 6 De Mateo 12 Pues os digo Que uno mayor Que el templo Está aquí O sea Mayor que David Mayor que los sacerdotes Mayor que el templo Aquí Y si supieseis Qué significa Misericordia Quiero y no sacrificio No condenaríais A los inocentes Como los discípulos Que estaban recogiendo Espigas Porque el hijo Del hombre Es señor Del día De reposo ¿Se acuerdan Los que estuvieron Ayer en la clase Y si pudieron verlo En línea También Ayer el profesor Mencionó algo Sumamente interesante Y es ¿Está Dios Obligado A guardar su ley? Esa pregunta es interesante ¿Está Dios Obligado A guardar su ley? O sea Es que miren El solo hecho De mencionarlo Ya nos debe Dar una idea Esa es la ley ¿De quién? De Dios Por lo tanto Se supone Que ¿Quién Está por encima De la ley? Dios O sea En ese sentido Dios no está obligado A guardar su ley Porque Él está Por encima De la ley Él es muchísimo Mejor que la ley Él es infinitamente Superior a la ley Y es la misma Idea aquí Porque el Hijo Del Hombre Es que Señor Del día De reposo Por eso el Señor Jesús podía violar El día de reposo Y se dice Sin culpa Él está por encima Del reposo ¿Por qué? Como vamos a ver En un momento Porque Él es El verdadero reposo Jesús es El verdadero Reposo Cristo cargó Cristo cargó Los pecados Pasados Y futuros Y el reposo De Dios Por medio De Cristo Ha estado Disponible Mis hermanos Para todo El que crea Así mis hermanos Cuando vino La verdadera Tierra De reposo Que es Cristo El símbolo Se hizo Innecesario ¿Escucharon eso? Cuando vino El verdadero reposo El símbolo Se hizo Innecesario En ese sentido Y bueno Voy a leer un texto aquí Y luego Continúo En Colosenses Capítulo 2 Versículo 16 Al 17 Leemos lo siguiente Por tanto Mire la conclusión Que se puede derivar De lo que hemos dicho Por tanto Nadie os juzgue En comida O en bebida O en cuanto a días De fiesta Luna nueva O días De reposo Ahí está hablando Del día de reposo Y dice que Pablo Nadie os juzgue En cuanto a eso Todo lo cual Es que Sombra Tipos Para que vean Que no lo estoy diciendo Yo No Está en la doctrina El día de reposo Era que Sombra Tipo ¿De qué? De lo que ha de venir Pero el cuerpo Es De Cristo Si mis hermanos Los creyentes Ahora nos congregamos No para guardar El día de reposo En la manera Que lo hacían Los judíos Bajo el antiguo pacto Porque ya no estamos Bajo la ley En ese sentido Ya no estamos Bajo Las ordenanzas Del antiguo pacto El día de reposo En el antiguo pacto Era un símbolo Una señal Del verdadero reposo Entonces Los creyentes Ahora no nos congrega De hecho Entre otras cosas Por eso no nos congregamos Tampoco el sábado Pero el creyente Ahora se congrega Es como señal De haber entrado En el verdadero reposo Que es Cristo El creyente Hoy día se congrega Como señal De haber entrado Ya En el verdadero reposo Que es Cristo Esa es la razón De por qué Estamos aquí El día de hoy Nosotros Estamos celebrando No Ya no la liberación De Egipto No es cierto No, no estamos celebrando eso El creyente está aquí Para No para recordar El reposo de Dios En la creación Bueno Obviamente Ahí está implícito Pero no es eso Lo que venimos aquí Nosotros venimos Para celebrar Y para recordar ¿Qué cosa? La muerte Y resurrección De nuestro bendito Señor Jesucristo Nuestro verdadero reposo Ese es el fundamento Entonces del reposo Rápidamente Hablemos De la naturaleza Del verdadero reposo Porque si Josué Versículos 8 al 10 Si ustedes se dan cuenta Yo me salté A propósito Dos versículos Versículos 6 y 7 Los voy a dejar al final A propósito Para mantener La misma idea O el mismo hilo De pensamiento Versículos 8 al 10 Porque si Josué Les hubiera dado El reposo No hablaría Después de otro día Por tanto Queda un reposo Para el pueblo de Dios Porque el que ha entrado En su reposo También ha reposado De sus obras Como Dios De las suyas El reposo Del que aquí se habla No es descanso físico De Canaán ¿No? Aquel solo era ¿Qué? Una imagen De lo que había De venir En el verso 8 Se lee Porque si Josué Les hubiera dado El reposo No hablaría Después de otro día Eso es verdad Así que El reposo El que se está hablando Aquí no es Solo aquel Que se le prometió A Israel En el desierto El reposo Verdadero de Dios No viene por medio De Moisés De Josué O David No Viene por medio De Jesucristo Esta es la naturaleza Del verdadero reposo Es que nos viene Por Jesucristo El reposo de Dios No es esencialmente físico Es verdad Que el reposo de Dios Y la confianza En sus promesas Nos puede aliviar Los nervios Por decirlo de alguna manera Las tensiones De los problemas físicos Pero esas cosas Son derivadas Del verdadero reposo Muchas sectas Prometen a sus seguidores Felicidad Riqueza Salud En esta vida Como si eso fuera El verdadero reposo Pero la Biblia No lo hace El reposo Que Dios promete Es espiritual No físico Es espiritual Por eso Solamente Nuestras almas Van a estar Completas Y satisfechas Hasta que descansen En el Señor Es espiritual No físico Independiente De los beneficios Físicos O terrenales Que eso puede atraer Por supuesto Su esencia básica Es espiritual Por eso Pablo En Efesios 1 Empieza diciendo Bendito sea el Dios Y Padre Nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Física y material No, no, no Dice eso Con toda bendición ¿Qué? Espiritual Ese es Nuestro verdadero Reposo Algunos de los Creyentes más fieles En Dios Son los más ocupados Los más Trabajadores Incansables Y a veces Hasta los más afligidos Y sin embargo Ya están En el reposo De Dios Además de espiritual También este reposo Tiene O implica Una acción Futura ¿No es cierto? Por tanto Como dice Versículos 9 y 10 Queda un reposo Si Este reposo Aunque ya Lo pueden disfrutar Los creyentes También es de carácter ¿Qué? Futuro Queda un reposo Para el pueblo De Dios Porque el que ha Entrado en su reposo También ha reposado De sus obras Como Dios De las suyas Juan oyó Estas palabras Hermosas Desde el cielo Cuando estaba Viendo la visión Del apocalipsis En apocalipsis 14 Versículo 13 Escribe Bienaventurados De aquí en adelante Escuchen Bienaventurados De aquí en adelante Los muertos Que mueren En el Señor No todos los muertos Son bienaventurados Solamente ¿Cuáles? Los que mueren En el Señor Si Dice el Espíritu Descansarán Está hablando En futuro ¿Se da cuenta? Descansarán De sus trabajos Porque sus obras Con ellos siguen O sea Es verdad En el momento Que el creyente Muere O pasa A la presencia Del Señor Es el mejor día De su vida Porque verdaderamente Ahora si va a disfrutar Del reposo O sea Bueno No completamente Porque para eso Tiene que tener Cuerpo y alma Para eso hay que Esperar la resurrección Pero por lo menos Ya no va a estar Batallando con el pecado Por ejemplo ¿No? Que es lo más duro Que tenemos que enfrentar En esta vida Ya no va a tener Lucha con el pecado Y tampoco va a tener Que pasar otros trabajos ¿No? Como conseguir Para la comida El vestido Etcétera Etcétera Ya Esos trabajos Pasarán ¿Quiénes son entonces Los que entran En ese reposo? Solo aquellos Que mueren En el Señor En la vida Por venir Experimentaremos Plenamente El reposo De Dios Ya que entonces Habremos entrado En un reposo Que es Eterno Hacia allá vamos Hermanos Hacia allá van Los verdaderos Creyentes Ya están disfrutando Del reposo En Cristo Pero les espera Lo mejor En ese sentido Hebreos 4.10 Anticipa el día final En que cesaremos Todos nuestros Esfuerzos Y obras Y entraremos En la presencia De Jesucristo Como dice también Apocalipsis 7 Si no estoy mal Cuando dice Ya no habrá lloro Ni lamento ¿No? Porque las cosas Viejas pasaron Dios enjugará Toda lágrima De los ojos De ellos Bien Ahora hablemos De la urgencia De entrar al reposo La urgencia De entrar al reposo Versículos 11 Al 13 Procuremos Pues Entrar En aquel reposo O sea Esa palabra Procuremos Es sumamente Importante allí Procuremos Pues Entrar En aquel reposo Para que ninguno Caiga en semejante Ejemplo De desobediencia Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disiernes Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Y no hay cosa Creada Que no sea manifiesta En su presencia Antes bien Todas las cosas Están desnudas Y abiertas A los ojos De aquel A quien tenemos Que dar Cuenta Aquí nos encontramos De frente A la Urgencia De entrar En el reposo La necesidad Del reposo Es urgente Las personas Deberían Asegurarlo Cuanto antes Como diría Un predicador Puritano No salgas De aquí Hasta que no Hayas encontrado Tu reposo En Cristo No es que No es que Alguien pueda Por sí mismo Alcanzar La salvación No, no, no Sino que debería Buscarla Con diligencia Buscar Entrar En el reposo Por medio De la fe Antes que se Pierda Su oportunidad Cuando se pierde Esa oportunidad Dos cosas O con la muerte Porque pues ya No hay más oportunidad Por supuesto O cuando tu corazón Se ha endurecido Lo suficiente Como para que El evangelio Ya no penetre Y entonces Lo lamentarás Buscarlo Con diligencia La palabra Caer Incluye Apartarse Espiritualmente Y quedar Por ende Fuera Totalmente En ruinas Los que Han caído Han perdido Su oportunidad De salvación Y merecen La destrucción Eterna Dios No sería injusto Si los manda Al infierno Por supuesto Que no No demos Ya por ganado Dicho reposo No Pablo en su epístola A los filipenses Formula este mismo Pensamiento Con estas palabras Estoy leyendo Otra traducción Que dice Continuad Ocupándoos En vuestra Salvación Continuad Ocupándoos En vuestra Salvación Con temor Y temblor Porque Ahora Lo que Pablo Está diciendo Aquí no es Procuren La salvación No, no Eso no lo que Está diciendo Procuren Obtener la salvación No, no Que dice Ocupándose Continúen Ocupándose En aquello Que ya recibieron En aquello De lo cual Ya son Partícipes En otras palabras Pero hay que Procurarlo Con diligencia Hay que ser Diligentes En ello No sea Como dice El mismo apóstol En otro texto No sea Que habiendo Sideraldo Para otros Yo mismo Venga A ser Eliminado No hemos De ser Fanáticos Por supuesto Pero debemos Demostrar Certeza Interior En la obediencia A la palabra De Dios Porque la La palabra De Dios Es viva Y eficaz Mis hermanos Aquí tenemos Un elemento Sumamente importante Que tiene que ver Si ustedes se dan cuenta Parece que Que cambia el tema Cuando dice Procuremos Puedes entrar En aquel reposo Para que ninguno Caiga en semejante Ejemplo de desobediencia Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Y más cortante Ese texto Que ya conocen Que tiene que ver Aquí La palabra De Dios Con procurar Entrar al reposo No es cierto Bien Tiene todo Que ver Porque quien Ha estado Hablando En los versículos Anteriores Quien es Es Dios Es su Palabra Y lo que Está diciendo Aquí el autor Es Miren Tomen en serio Esta advertencia De entrar Al reposo De Dios Porque Por la sencilla Razón de que Su palabra Es viva Y eficaz Dios No está Con juegos Dios No está Bromeando Aquí No, 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 no Su palabra Es viva Y eficaz En otras palabras Cumple lo que dice Fíjense Y claro Yo sé que Como una aplicación Muchos Pudieran tomar Este texto Para hablar De muchos Atributos De las escrituras Por supuesto Que también Nos ayudaría Para eso Pero el contexto Inmediato De estas palabras Es que Advertencia Advertencia Por eso Debemos procurar Entrar Con diligencia Al reposo Porque su palabra Es viva Y eficaz Pero no solamente Eso Dice Y más Cortante Que toda Espada De dos Filos Y penetras A partir El alma El espíritu Y las coyunturas Los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Miren Yo no sé Pero Seguramente Lo que se ha estado Disponiendo Hoy Y quizás Los domingos Atrás Quizás Ha removido Por allá En lo profundo De su Interior Algunos Pensamientos Algunas Intenciones ¿No? Su corazón Porque eso Lo hace la palabra Y la invitación Aquí es A creer A poner Atención A eso Que la palabra Produce A que no Endurezcas El corazón Cuando la palabra De Dios Penetra Como dice Aquí el texto Es más Cortante Que toda Espada De dos Filos Ya se dijo Hace un momento Y lo vuelvo A repetir La misma Palabra Que da vida Condena Si no Obedeces A la voz De Dios A través De su Palabra Si no Crees En la voz De Dios En lo que Él está Hablando Ahora Entonces Te va A condenar Por eso Es una Espada De dos Filos Por un Lado Da vida Y por otro Mata A los Que no Creen De modo Mis hermanos Que la palabra De Dios No solamente Salva Consuela Alimenta Y sana También es una Herramienta De juicio Y de ejecución En el día Del gran juicio Su palabra Penetrará Y desnudará Los corazones Que no han Confiado En él Por eso Cuando Las personas Se enfrenten En el gran Y último Día Con el Señor Miren A los Hombres Se pueden Engañar A los Jueces Terrenales Se pueden Engañar Los abogados Son cosas Serias Se inventan Y se crean Evidencias Donde no las Hay Y aún así Pueden Cometer Injusticia Pero ante el Gran juez No se puede Cometer Tal injusticia Porque Él sí Conoce Las intenciones Y dan Los pensamientos De nuestro Corazón Todas las Cosas Están Abiertas Y desnudas Ante aquel Que vamos A dar Cuenta Como dice El texto Él es Omnisciente Si la palabra De Dios Todo lo Descubre Entonces Es evidente Que Dios Mismo Tiene Pleno Conocimiento De todas Las cosas Por consiguiente Es imposible Para el hombre Esconder sus Pecaminosos Motivos En los Oscuros Rincones De su Corazón Dios Lo sabe Todo Él ve Todo Y hasta La oscuridad Es como La luz Para él Como dice El salmo 139 12 El incrédulo Busca Oír De Dios Pero es Incapaz De hacerlo Dice Jeremías 23 24 El hombre Se puede Ocultar De su Prójimo De sus Pecados Secretos Pero Ante Dios Queda Descubierto Y Desnudo Cuando el Incrédulo Llegue Al juicio Final Inevitablemente Estará En un Cara a Cara Con el Juez Justo Que todo Lo Ve Y Observa Todas Las Cosas De hecho Solamente Estoy Parafraseando Porque ya Pero El hecho De que Utilice Aquí La palabra Espada Y Cuando dice Que todas Las Cosas Están Descubiertas O Desnudas Se usaba Para Cuando un Hombre Se enfrentaba O sea Tenía un Cara a Cara Con el Rey Se le ponía Una Daga Amarrada A su Cuello De tal Manera Que Él no Tuviera Oportunidad De Nosotros No Vamos A poder Bajar La cara Ese día Ante El Gran Juez Que Todo Lo Ve Y Todo Lo Sabe Aquel Ante Quien Hemos De Rendir Cuentas El Hombre Debe Rendir Cuentas A Dios Si En el Día Postrero Los Pecadores Escuchen Este Texto Apocalipsis 6 16 No Como Como Se Describe Esto Como Los Pecadores Pedirán A las Montañas Y A las Rocas Caer Sobre Nosotros Y Ocultarnos De Que Del Rostro Acuérdense Un Cara a Cara Con El Juez Ocultarnos Del Rostro De Aquel Que Se Sienta Sobre El Trono Y De La Ira Del Cordero Los Pecadores No Van A Querer Ese Momento Pero Lo Van A Tener En el Juicio Final Cada Cual Deberá Dar Cuenta De Sí Mismo Solamente Los Que Están En Cristo Jesús Oirán La Palabra Liberadora Absuelto Así Que Mis Hermanos A La Luz De Un Juicio Tan Perfecto Y Verás Como Es El De Dios Por Su Palabra Y A La Luz De Un Reposo Tan Maravilloso Y Hermoso Porque Endurecer El Corazón Y Eso Nos Lleva A Nuestro Último Encabezado Que Es Muy Breve Y Es La Invitación Final A Entrar En El Reposo Versículos 6 Y 7 Que Les Dije Para El Final Por Lo Tanto Puesto Que Falta Que Algunos Entren En El Miren Esa Expresión Allí Hermanos Puesto Que Falta Que Algunos Entren En El Si Aún Está Disponible Aún Está Abierta La Puerta Y Hay Algunos Que Faltan Dice El Texto Y Aquellos A Quienes Primero Se Les Anunció La Buena Nueva No Entraron Por Causa De La Desobediencia Otra Vez Determina Un Día Cuando Hoy Diciendo Después De Tanto Tiempo Por Medio De David Como Se Dijo Si Oyeres Hoy Su Voz No Endurazcáis Vuestros Corazones Aquí Ollente Amigo Que Escuchas Eres Entrado A Entrar En El Reposo De Dios Puesto Que Dios Es Fiel A Su Palabra Y Cumple Su Promesa Todavía Resta Que Algunos Entren Y Eso Es Una Buena Noticia Todavía Hay Oportunidad Y En Ese Sentido Deberíamos Hacer Caso De La Exhortación Del Versículo 11 En Otra Traducción Que Dice Hagamos O Procuremos Como Dice La Reina Valera Procuremos Con Todo Esfuerzo Entrar A Ese Reposo Si Aceptamos La Palabra De Dios En Fe Y Hacemos Su Voluntad La Promesa De Reposo También Se Cumplirá En Nosotros Algunos Entran En El Reposo De Dios A Otros Se Les Niega La Entrada Eso No Es Asunto De Injusticia Ni De Favorecer A Un Grupo Sobre Otro No Antes Bien Hebreos Percibe Tal Distinción Justa Como Dice Aquellos A Quienes Anteriormente Se Les Predicó El Evangelio No Entraron A Causa De La Desobediencia O sea Si Hay Aquí Algunos Que No Entran A Ser Reposo No Va Ser Porque Dios No Es Bueno O Porque Dios No Le Dio La Oportunidad No Va Ser Por Su Incredulidad Por Su Incredulidad Como Le Pasó A Israel En El Desierto Ellos No Tenían Escusa Ya Que Habían Oído Del Evangelio Pero Escogieron Desobedecer A Dios Recibieron Lo Que Les Correspondía Cuando Les Fue Negada La Tierra De Canadá Su Incredulidad Se Convirtió En Desobediencia Sin Embargo Su Promesa Que Los Israelitas Pasaron Por Alto Y Por Ende Fuera Anulada Es Repetida Hoy Dios Nuevamente Establece Un Día Llamándolo Hoy Y así Como David Estas fueron Palabras Que El Escritor De Hebreos Trae Del Salmo 95 Así Como Eso Fue Una Realidad En Tiempo De David Así Como Eso Fue Una Realidad En Tiempo De La Iglesia Primitiva Cuando Se Escribó Los Hebreos Sigue Siendo Una Realidad Y Un Llamado El Día De Hoy La Oportunidad De Entrar Al Reposo De Dios Permanece Pero No Indefinidamente Escuchen Esto No Indefinidamente Para Todo Individuo Terminará Con La Muerte O Antes No Sabemos Y Para Toda La Humanidad Terminará Con El Último Día La Era De La Gracia No Es Para Siempre Por Esa Razón La Acción Inmediata Es Fundamental Para Entrar Al Reposo Y Ser Salvo Por Tanto Como Dice Si Oyeres Hoy Su Voz Que Dice No Endurezcáis Vuestros Corazones O Como Dice Pablo En 2 Corintios 6 2 He Aquí Ahora El Tiempo Aceptable He Aquí Ahora El Día De Salvación No Desprecien Amigos Y Personas Que Están Aquí Todavía Sin Cristo No Desprecien Este Llamado Oremos Padre Nuestro Gracias Te damos Señor Por Tu Palabra Que Es Viva Y Eficaz Y Más Cortante Que Toda Espada De Dos Filos Que Penetra Hasta Partir El Alma Que Discierne Las Intenciones Y Los Pensamientos De Nuestro Corazón Porque No Hay Cosa Oculta Señor Delante De Ti Así Es Tu Palabra Señor Gracias Te damos Por 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 Recordarnos La Urgencia De Venir A Cristo Nuevamente En Fe Creyendo En Sus Promesas Oh Señor Oh Señor A Todos Aquellos Que Todavía Están Sin Cristo Para Que Hoy Sea El Día De Salvación Para Que No Esperen Más Señor Para Que Hoy Entren Al Verdadero Reposo Y Padre Te Damos Gracias Por Jesucristo Nuestro Verdadero Reposo Porque En Él Estamos Completos Satisfechos Y Gracias Por La Promesa Que Tenemos De Que Un Día Será Mucho Más Pleno Y Más Perfecto Ese Reposo Cuando Estemos Contigo En Cuerpo Y Alma Te Alabamos Señor Por Tu Gran Misericordia En Jesucristo Amén